Si hablamos de películas o series en Netflix, por lo general nos viene a la cabeza títulos interesantes como La Niñera, Down Brawl Academy, Misión de Rescate, El Irlandés, Dark, etc. Pero también nos viene a la cabeza aquellas cosas que supuestamente le iba a gustar a la gente, como por ejemplo, Hubie Halloween, Marichu Horns, Super Drugs, Hubie Halloween, Army of Death, Fuerza Trueno y, por supuesto, Hubie Halloween. Afortunadamente, el anime no tuvo el mismo destino. Netflix conoce de cierta forma a sus seguidores otakus y siempre apuesta por buenos títulos, o mínimamente títulos entretenidos como lo fue Invasión en las Alturas, Beastars, Little Witch Academia, Brand New Animal y, en su momento, One Punch Man. Pero si hay algo que destaco de Netflix es que suele darte joyas infravaloradas en este tipo de contenido y un ejemplo es la película de este video. Palabras que burbujean como un refresco es una película bien simpática que hace respetar su nombre, el cual puede sonar como un desatino por parte del doblaje, pero desde ya les digo que el nombre está más que justificado. Un muchacho tímido que se expresa con haikus y una joven alegre pero insegura pasan juntos un mágico verano tras conocerse en un día lleno de sol. ¡Lo bueno! Esa es la simnosis pero guarda mucho más y ya llegaremos a ello. Este anime es una película original y afortunadamente cumple con darnos un rumbo y desarrollo de la historia más que aceptables. Inicia de la misma forma que todo anime de romance. Chico conoce chica en un evento fortuito y deciden pasar el rato juntos y dispuestos a vivir cotidianas aventuras. Pero en el desarrollo la cosa cambia. Ya no se trata de hacerlos pelear, se trata de hacer que ambos poco a poco se conozcan mediante redes sociales, haikus y eventos modernos. Algo que es poco común en estos animes de romance ya que por lo general o hacen que los protagonistas se peleen o buscan algo para dilatar aún más su historia de amor. Aquí no ocurre eso, en su lugar colocan una subtrama interesante y la historia termina con nuestros protagonistas confesando su amor y dándose un beso simbólico. Respecto al desarrollo, esta simpática historia de amor nos brinda momentos cómicos como innecesarios y algunas ligeras subtramas de las cuales destaco una. Y es la búsqueda del señor Fushiyama por el disco que contiene la canción de su esposa bajo el simpático título Yama Sakura. Es gracias a esto que el segundo y el tercer acto cobran sentido ya que motivan a Cherry y a Smile a conocerse mejor mediante esta búsqueda. Y de paso, sirve de impulso para que empaticemos con los personajes secundarios. Al menos yo lo sentí de esa forma porque si le quitas esta subtrama entonces le quitas emoción a la historia en general y especialmente al segundo acto que es el como Cherry y Smile conectan mutuamente. En cuanto al apartado técnico, solo diré que fue hermoso. La animación, el estilo de dibujo, el ambiente y los colores dieron en el blanco al darnos un enfoque infantil tal y como ciertos animes que mencionamos hace tiempo como Brand New Animal, Wonder Egg Priority, etc. Si a ello le sumas las hermosas composiciones de Kensuke Ishu, la cosa solo mejora y mejora, pues él ya tuvo trabajos chidos en animes como Devilman Crybaby, Koen no Katachi, Japan Sings 2020 y próximamente Chains of Men. Mis respetos para la canción final, fue sumamente hermosa y como quedé en el blanco al momento de rememorar los pasajes tiernos de la historia. Último, pero no por eso menos importante, el doblaje. Les seré sincero, pensé que era doblaje mexicano al escuchar la voz de Smile, ya que me recordó a Nicolo González en su papel de Elaine en Anacsono Taisai y por eso intuí que era doblaje mexicano. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Pues sí, güey. Si se trataba de doblaje mexicano, ¿por qué las otras voces no me sonaban? Y cuando googleé la información, me sorprendí con la respuesta. Era doblaje chileno, no lo podía creer. Eso explicaba por qué no me sonaban algunas voces. Esto no tiene nada que ver con la crítica, simplemente quería mencionarlo como una simpática anécdota. Dicho esto, el doblaje contó con voces simpáticas como Brian Ramírez en el rol de Sherry, Lucía Suárez en el rol de Smile, Felipe Vidal en el rol de Bieber, Juan Pablo Muñoz en el rol de Japan, Felipe Waldron en el rol de Talkboy, Gigliola Mariángel en el rol de Yuri, Carolina Cortés en el rol de Mari, Rubén González en el rol del señor Fujiyama y Antonella Moreno en el rol de Subaki Fujiyama. Por citar algunos ejemplos. Solo puedo acertar a decir que todos los actores tuvieron una excelente dirección. Pudieron darle su propia esencia a los personajes y equipararse a sus homólogos de Japón. No lo suficiente como para superarlos, cosa que casi nunca pasa en el anime, pero sí como para pegar la mesa, dar un grito al cielo y mencionar que el doblaje de esta cinta es más que chévere. Amé cada interpretación de los actores. Supieron plasmar en sus personajes las emociones de pasión, tristeza, ternura, comedia y demás en todos los momentos respectivos con sus increíbles voces. Si hay gente que considera que los doblajes de otros países son malos, pues los invito a ver esta película en Netflix y ver si mantienen su posición o no. Al menos para mí, este doblaje sí es bueno. Quisiera ahondar más, pero mejor dejaré que ustedes lo comprueben primero. Créanme cuando les digo que no se arrepentirán de ver esta cinta con doblaje latino. Lo malo. Solo hay un aspecto que no me gustó y es el ritmo con el cual se desarrolla la historia. Pues hay elementos en la historia que o no se profundizan o simplemente se resuelven de forma rápida. Algunos ejemplos de cosas que se profundizan poco son la autoestima de Smile por sus dientes. Sherry era la razón por la cual este aspecto poco o nada le importaba a Smile, pero siento que debían darle un poco más de importancia a este elemento, ya sea para darle más realismo a su relación o dar un mensaje a la audiencia. La forma en cómo se conocieron Sherry y Smile se siente forzada, aunque bueno, en este tipo de animes eso es normal. Lo mismo ocurre con el problema final cuando Smile rompe cierto disco que desencadenó gran parte de la historia. Ocurre rápido y desaparece de la misma forma, aunque el contexto como que le da la excusa perfecta. Otro aspecto negativo es la poca profundización del problema mental del señor Fujiyama. Se nota que tenía Alzheimer o demencia senil y que buscaba en el haiku un escape a su realidad. Me hubiese encantado que ahondaran más de este aspecto para de paso dar un mensaje sobre la tercera edad. Si ya estaban siendo inclusivos con Smile, un mensaje sobre el trato de los adultos mayores no hubiera quedado tan mal. Pero bueno, me conformo con que no hayan prescindido de este personaje de forma rápida y más bien este le da un profundo significado al título del anime, pues en un determinado momento hace referencia a que las palabras fluyen como las burbujas de un refresco, o bien aparecen o bien desaparecen. Esto haciendo referencia y sirviendo como metáfora a que Sherry quiere confesar lo que siente por Smile, pero cada que lo piensa surgen otras ideas y con ello palabras, y esto le genera un lapsus que termina en mudarse del lugar sin decir nada, hasta que simpáticos eventos le hacen recapacitar y confesar sus sentimientos de la forma más tierna y épica posible en un anime del género romance. Y sí, este anime tiene lindas metáforas y el título era una de ellas, de ahí a que les mencione que tiene algo de spoilers, ya que hace referencia a la incapacidad de Sherry en plasmar sus ideas y con ello confesarse Smile, aunque claro, pudo ser mejor si se enfatizaba un poco en los problemas del señor Fujiyama, pero bueno, este anime salió adelante, nada mal para conmemorar el décimo aniversario de la firma discográfica Flying Dog. En síntesis, se los resumo así nomás, el anime es excelente en varios aspectos, flaquean algunos elementos narrativos, pero estos poco o nada afectan a la experiencia del espectador, de hecho pasan desapercibidos y son puristas, sin más, su calificación es un modesto 8. Pudo ser más alta, pero para ello debió ser más pasional, ya saben, al punto de hacerme llorar, aunque eso pocas veces pasó. Si creen que dejé muchos elementos de lado, por favor, menciónenlos en comentarios, ya saben que me gusta leerlos y saber sus sensaciones sobre esta simpática película. Recuerden que está en el catálogo de Netflix, así que aprovechen en verla, eso sería todo, no olviden suscribirse al canal, compartir el video y likearlo si es que les encantó, síganme en Facebook e Instagram para más contenido, soy San Leonardo y nos vemos hasta la próxima.